Hola que tal amigos, bienvenidos a las crónicas de Juancho El mundo del fútbol da segundas oportunidades Y esto es lo que quieren demostrar los jugadores del cuadro deportivo Cali Por lo personal lo veo bastante complicado Creo yo que la irregularidad y el fracaso rotundo en Copa Sudamericana Han encerrado lo que es este año para el Deportivo Cali Aún hay una posibilidad y estos muchachos van a tratar de pelear Pero diría yo, ganen o pierdan El Deportivo Cali ya desilusionó a la gente Y va a ser muy difícil que le levanten ese ánimo Querido suscriptor, este video llega gracias al patrocinio de OneFootball La mejor aplicación futbolística de todos los tiempos Ya que cuenta con 20 millones de descargas Y un cubrimiento en más de 180 países Porque todo el mundo la prefiere Porque te trae notas, entrevistas, editoriales Y todo lo relacionado con el mundo del deporte Jugadores nacionales e internacionales Equipos de Latinoamérica y equipos de Europa Te recuerdo es gratis y está disponible para Android y para IOTS Link de descarga en la descripción de este video Bueno amigos, y vamos mientras ustedes ven Las imágenes de lo que fue el entrenamiento del cuadro deportivo Cali Con la formación que planteó el técnico Gerardo Cono Peluso Para enfrentar al cuadro atlético Bucaramanga En portería, Camilo Vargas Los cuatro del fondo, Juan Camilo Angulo por derecha Lo haría pareja de centrales con Juan Sebastián Quintero y Daniel Rosero No estaría Ezequiel Palomeque Y por banda izquierda, Jason Angulo Por Dios, Darwin Andrade se encuentra con fatiga muscular Y no podrá estar en la formación titular Dos hombres en zona de recuperación El capitán y gladiador Andrés Pérez En compañía del muchacho Cristian Rivera Por el costado derecho lo haría Didier Delgado En la mitad del campo esta vez sería Maneli El que movería el torniquete del equipo deportivo Cali Por costado izquierdo lo haría el jugador Nicolás Benedetti Gran novedad Y en la parte de adelante, José el Pepe San Un deportivo Cali que sabe que tiene que ir por los tres puntos Un deportivo Cali que de perder o empatar Está prácticamente afuera Y yo creo que independientemente de que el Cali entre o no Se debe de cambiar técnico para el periodo de 2019 Porque Gerardo Cono Peluso Fracasó con el equipo deportivo Cali Y la gente no lo quiere Porque le cambió la identidad Le cambió el goodwill Le cambió el sabor al equipo deportivo Cali Querido hincha, no siendo más te digo Dios te bendiga Hasta la próxima